¿Cuál es la presentación de Andrew Lawrence? Una de sus principales ventajas es su capacidad física para jugar en las dos posiciones, con capacidad para el tiro exterior y capacidad defensiva. Sabemos que para los pases que entran por primera vez en línea ACB, las experiencias al principio son complicadas, pero creemos que tiene una capacidad de adaptación a la ACB como para poder disfrutar de minutos importantes ya desde la primera jornada. Andrew, bienvenido a San Sebastián. Estamos muy felices de estar aquí. Te deseo todo lo mejor. Es una buena suerte de jugar absolutamente bien y de ayudarnos a ganar los juegos. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Emocionado de poder volver a jugar. No sabía mucho sobre San Sebastián antes de venir, pero es una ciudad increíble, desde las playas a la gente. Es un sitio precioso y estoy muy contento. Sabía poco sobre este equipo. Seguía la Liga ACB, pero obviamente no sabía demasiado hasta que llegué. Pero una vez aquí estoy muy contento. Hay un gran sentimiento familiar alrededor del club y aunque solo llevo unas semanas aquí, ya me siento como parte de la familia. Estoy entusiasmado por seguir y no puedo esperar a que empiece la temporada. En verano me senté con mi agente. Teníamos algunas opciones y pensamos que esta era la mejor situación para mí debido a la gran reputación de este club, del cuerpo técnico y los entrenadores. Y el gran sentimiento familiar que he comentado antes. Era una gran decisión por mi parte y también quería jugar en la Liga Andesa, porque es la mejor liga doméstica del mundo después de la NBA y quería desafiarme en mí mismo a este nivel. Mi rodilla está bien. Está mejor cada día y creo que está cada vez más cerca del 100%. Y como he dicho, tengo muchas ganas de que llegue la temporada y todo lo que venga con ella. La lesión es dura. Es duro no jugar en todo el año, pero es algo que ha quedado atrás y ahora solo miro adelante hacia el futuro. Tengo muchas ganas de jugar, llegar a la familia que es este club y jugar de nuevo al baloncesto. Volver al 100%. Recuperar la confianza para volver al 100% como lo hacía antes. Obviamente, ayudar al equipo que gane muchos partidos, que es la clave principal. Y competir en cada partido. Esa es la actitud que traigo a este club. Juego en la posición de base, pero puedo jugar también como escolta. Juego bien en defensa, puedo involucrar al resto, pero también puedo crear mi propio tiro. Me gusta anotar, me gusta pasar, pero sobre todo soy un jugador de equipo. Si el equipo necesita algo de mí, estoy muy comprometido a hacerlo. Fue una gran experiencia, aprendí mucho de ella. A veces fue duro porque tuvimos tres entrenadores diferentes durante el año, muchos cambios de jugadores entrando y saliendo, y se notó en los resultados que tuvimos. Pero fue una gran experiencia y realmente disfruté. Lo atractivo de esta liga, como he dicho antes, es que es la mejor liga doméstica, especialmente en Europa. Creo que lo voy a hacer bien en la CB porque he jugado en muchos sitios. He jugado a baloncesto universitario en América, profesionalmente en el Eurobasket, he jugado a nivel olímpico, he jugado contra jugadores de un nivel muy alto. Es lo que estoy buscando, aceptar el reto de que la CB es de un muy alto nivel y quiero jugar en ella. Este año no se han clasificado para el Eurobasket. El año pasado no pude jugar y este año solo había dos partidos y decidieron jugarlos. No tenía sentido porque no había una competición real para jugar. Jugamos ante dos o tres equipos y querían probar a jugadores más jóvenes para los próximos años. Así que elegí sentarme con el entrenador y decidí no jugar este año como han hecho otros jugadores de más edad. Si nos hubiéramos clasificado para el Eurobasket, seguro que hubiera jugado. He hablado con Andy Betts y conozco a muchos otros chicos de Inglaterra que han jugado en la CB. Joel Freeland, uno de mis amigos, Daniel Clark, que está ahora en Andorra. Tengo muchos amigos, también quiero Nakara, que jugó con nuestro entrenador que estuvo anteriormente en Manresa. He hablado con todos ellos y todo ha sido muy positivo sobre este club. Y para mí jugar en esta liga es algo que tengo muchas ganas de hacer.